Según denuncian, las aguas negras se están filtrando en sus casas. Según el denunciante, teme por el estado actual de su casa, ubicada en el barrio Callejón de Santa Bárbara. Y si ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo hacia la parte de arriba un barrio donde viven más de 500 familias. Imagínense los residuos que están bajando de esa parte del alcantarillado, que vinieron a sumar una parte más en mi casa. Dice que la situación cada vez es más incontrolable. De mi casa están saliendo residuos sólidos de las aguas negras de la cañería que pasa por el barrio. Entonces, pues estoy esperando a ver cuál es el punto de atención que me van a dar en cuanto a el problema que tengo en mi casa. Según la comunidad, varias viviendas presentan humedad y esto es peor cuando llueve. Porque los primeros pisos de todas estas casas son totalmente húmedos. O sea, la humedad es terrible. Los inquilinos no nos han durado nada. Ellos se van por el olor. Por lo menos acá teníamos una muchacha que eso se riega hasta acá. Sale demasiado agua. Consultamos a la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, que respondió que programará una visita de verificación con equipo técnico a la zona para dar respuesta a la problemática de la comunidad.